¿Qué es el Poder Ejecutivo? Se modifica el presupuesto, se proyecta que van a subir los ingresos fiscales en alrededor de 63 mil millones adicionales porque proyecta que van a mejorar los ingresos fiscales, un porcentaje del Producto Interno Bruto y que basado en eso uno puede subir el presupuesto. Perfecto. Pero en el mismo presupuesto, entonces usted tiene lo que nosotros le comentábamos hace un tiempo que tiene que ver con la reducción del presupuesto a algunas instituciones. Aquí se habló en un programa de que si solamente al presupuesto de educación se le quita el incremento, lo que sube de un año a otro, lo que subiría del 2021 al 2022, si se honra la cifra del 4%, eso era como 30 y pico de mil millones. O sea que si andábamos buscando dinero cuando hablábamos de reforma fiscal, de más, de alrededor de unos 120, 130 mil millones de pesos, solamente con tú no subir la educación de un año a otro, lo que se proyecta en el 4%, lo que sube de acuerdo al Producto Interno Bruto, ese porcentaje, estábamos hablando de 30 mil a 40 mil millones de pesos. Ahora cuando vemos el presupuesto vemos que no se ahorraron, se le quitaron a esas instituciones 15 mil millones de pesos, 20 mil entre las tres, entre educación, salud y obras públicas. Mira las partidas como son, la reducción de 7 mil 768 millones a salud pública, 7 mil 393 a obras públicas y 5 mil 349 millones a educación. Sí, pero tú sabes por qué yo quise tocar el tema, porque no es un tema nada más de cifras, es de titulares, del mensaje que se le da a la gente. Si es necesaria una reforma fiscal, entonces tú dices, ¿cómo tú incrementas el presupuesto? Porque si tú no gastas o inviertes, entonces no crece el Producto Interno Bruto, no se mueve la economía. Entonces, es un juego, es un juego que hay, en la medida de que tú gastas hay actividad económica. Ahora, ¿ese gasto a dónde va? Por eso, por un lado tú tienes, porque a la gente hay que explicarle por qué el mismo día tú bajas el presupuesto de educación, la modificación de obras públicas y de salud, pero el mismo día tú estás diciendo que va a haber más dinero y que vas a subir con 63 mil millones de pesos más de presupuesto. Porque los presupuestos son complejos. Eso es igualito que el tema de las leyes. El 4% de la educación, ¿el 4% de qué? Del Producto Interno Bruto. No del presupuesto. No del presupuesto. Tú puedes perfectamente establecer en cuánto es tu Producto Interno Bruto. Si tú quieres darle menos educación, proyecta que el Producto Interno Bruto es menos. Ahora, si lo pones muy alto, entonces tiene que darle 200 y pico de mil millones de pesos para tú cumplir. ¿Qué pasa con las leyes también? Ustedes van a ver, porque cuando se quiere, creo que de las partidas de la ley, la única que se está cumpliendo es la del 4% de la educación. Pero el porciento de la Cámara de Cuentas, o el de la UAS, o el de los ayuntamientos, no es el mismo. No, estás recortado. Entonces, esto que el gobierno hace, que por eso es que nosotros somos de los que dice que cuando aquí se hable de una reforma fiscal, lo primero que tenemos que hacer es, no es solamente una reforma con un control del gasto, sino una reforma que nosotros podamos comenzar a armar nuestro presupuesto todos los años, a partir de nuestros ingresos. Por eso es que todos los días aquí decimos, cuando el gobierno habla de ahorro, es ahorro o que no gastó. Porque cuando tú tienes deuda, inmediatamente tú tienes deuda, lo primero es que tú nunca ahorras. ¿Verdad? Porque tú ahorras de los ingresos netos tuyos, no cuando tú le sumas tus ingresos, las deudas. Entonces, basado en esto, nosotros tendremos que coger un presupuesto de que vamos a darle un 10% de nuestros ingresos a la educación, no un 4% del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Ahora, tú tienes un país que si tú dejas de gastar eso, se cae el Producto Interno Bruto, y entonces ni te prestan, ni hay actividad económica. Se arrastra la economía. Ni puedes hacer nada. Entonces, todo esto hay que irse lo explicando a la gente, porque hay que vender sin alterar las cifras. Por eso son dos leyes diferentes. La primera es la que crea lo que se presupone, es un presupuesto de ingresos a sí mismo. Y la ley de gasto público es otra ley, son dos leyes diferentes. Pero es complejo, mira, y yo creo que el día es apropiado para hablar de esto. ¿Quiénes más? ¿Cuántos años se tiene diciendo no? Ahora tenemos que darle un 5% a la salud. No, y le faltan 5 y 5, no cada... Entonces, pero el 5 y el 5 son justamente 500 mil millones de pesos, que es lo que el gobierno dice que nos va a ingresar sin deuda, 600 mil. O sea, estuviéramos gastando el 40% de los ingresos en educación y el 40% en salud. Ahora, te pregunto, a partir de hacer el gasto más eficiente, mira, el control, por ejemplo, de lo que se gasta en los... Gastar mejor, dice el presidente. Gastar mejor. Pero tú puedes hacer una proyección de eso. Mira, Michel, también yo creo que hay un ingrediente que es que hay presupuesto, proyectos de presupuesto que someten las instituciones para elaborar el presupuesto de la nación, que tiene un ingrediente aspiracional en algún caso. Especulativo. Es decir, piensa en base a unos planes que quizás o no son lo que se necesitan en el momento, o son irreales, o son simplemente asuntos que pueden ir hasta de un cambio en la fachada de la institución, hasta asuntos como algunos viajes que no es muy seguro que sean necesarios que se vayan a dar. Pero es que el grueso del dinero no está ahí. Por eso es que decíamos, oye, me coge la salud. Ok, vamos a gastar 80 mil, 90 mil millones de... Tú sabes de qué un país con tantas necesidades... Ahora tú dices, vamos a vacunar. Mira, el otro día fui donde una doctora que me reí mucho porque me... Yo creo que yo tenía 20 años que nadie me decía de que tú te vacunaste contra la hepatitis y tú te... Vamos a vacunarte contra la influencia. Cuatro vacunas que me deben de faltar. O más. Yo estoy pensando en COVID. Te falta la de la culebrilla. También da esa vacuna. Hay una vacuna que se llama String Griggs y está aquí. A todo el que le dio varicela, sepa que de cada tres personas que le dio varicela en su niñez, uno va a sufrir de una culebrilla dolorosa e incapacitante. Vacúnese. Pero hay una gran cantidad, yo le digo deuda social, pero en el caso de la salud. Que si tú coges y dices, vamos a darle prevención a todo el mundo. Ok, olvídate del tema del alto costo y todo eso. Vamos a hacer prevención, salud en las escuelas, los niños, a vacunarlos, a tratar de que la gente se enferme menos. Alimentarlos bien. Pero doctor Hanna, eso que usted menciona se parece a cuando nosotros decíamos, ah, el país está demandando el 4% de la educación. Y yo decía, díganle que sí, denle el dinero. Pero vamos a hacer, con ese presupuesto vamos a hacer hasta la calle para llegar a la escuela y el acueducto del barrio donde está la escuela. Así mismo. Entonces tú dices, todo es un problema de número. ¿Tú recuerdas cuando tú hablabas de lo que le pasó a la que era presidenta de Brasil? Fue un problema de números. Sí, sí. Es un problema de números. Cuando tú decías, lo que tú tienes que proyectar en un reporte, hacer en un reporte y de la cual cambiar la realidad. No, porque es que no se trata de maquillaje. Se trata de que tú planteas algo en un momento determinado. Permíteme recordarte que en los gobiernos anteriores, el presupuesto de salud nunca llegó a 2.5 y se sacaban dinero para las aguas y para otro menester. O sea, ni siquiera un 2% del presupuesto nacional iba a salud. Hoy tenemos un presupuesto inflado, hiperinflado, está hablando de millones de millones de pesos. Y todos los días aumentan. Y eso conlleva también más gente, más gastos, más medicamentos. Y los aumentan. Cuando tú dices, ah, educación subió esto, pero educación le subieron el sueldo a los maestros. La UAS está pidiendo aumento de sueldo. Todos. Los empleados están pidiendo, ayer mismo se subieron los salarios. O sea, cada año hay un crecimiento que los economistas le dicen el crecimiento vegetativo. Sí. ¿Verdad? Porque ya raíces. No, porque es lo que es lo que ya raíces. Sí, pero que también es por el tema de que es el crecimiento natural. Claro, sí. Natural de alguna cosa, de un año a otro puede subir. Vendimos más. No, lo que subió fue el precio del año pasado, con relación al año pasado, de lo mismo que se compró. Cuando tú era muchacho, 5 mil personas, todo lo cual, el mundo. Hoy eso no es dinero. Son 190 dólares. Eso no compra nada, ni te lleva a ninguna parte, ni logra nada con eso. O sea, el mundo ha cambiado radicalmente. El que no lo vea así, tanto arriba como en la base de la pirámide, va a estar muy frustrado por muchos años. Bueno, así es la cosa. Bien, señores, vamos a una breve pausa para conversar con el Dr. Han. ¿Qué dice papá que trate el tema? No. Muy bien. Gracias por ver el video.